Hola, muy buenas tardes, les envio un saludo cordialmente de aquí de la huasteca hidaliense con un rico calorcito. El día de hoy vamos a preparar unos ricos tamalitos al estilo huasteco. Primeramente les voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a utilizar. Para empezar, necesitamos carnita de puerto, preferentemente la costillita, previamente ya picados, de manera que se puedan ir haciendo los tamales. Este se llama chile chino. De estos chiles utilizaremos ocho chiles. Este es el chile huauteco. De este chile aproximadamente tomamos lo que agarra nuestra mano, un puño como normalmente lo conocemos. Utilizaremos un cuarto de manteca, caldo de pollo para amasar nuestra masa, las hojas de plátano que aquí tenemos ya están lavadas para poder utilizarlas. Modo de preparación. El chile, que es este, se desvena. Desvenamos los chiles. Como ustedes saben, se tienen que quitarle toda la avena al chile, a los ocho chiles que tenemos aquí, se los quitamos. Ya cuando tenemos todos los chiles desvenados, los vamos a tostar. Utilizaremos también tres jitomates, que estén maduritos. Cuatro dientes de ajo. Estos dientes de ajo ya fueron previamente asaditos. Dependiendo el tamaño del ajo, es la cantidad que vamos a utilizar. Pueden ser hasta cinco dientes de ajo si son muy pequeños. La masa, la masa que se utiliza para hacer estos ricos tamales, debe de estar un poco martajada, para que pueda absorber toda la manteca que le iremos a poner. También le vamos a poner un poco de caldo de pollo para ir amasando nuestra masa, de manera que quiera una textura bien suavecita. Ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a realizar. Aquí ya tengo todos los ingredientes. También la sal que se lleva, va a utilizar. Pero aquí en este caso, para darle más rapidez a la técnica que vamos a hacer de los tamales, yo ya tengo aquí, ya tengo todo previamente asado, como les dije, el chile asado, el chile guateco, los jitomates previamente también ya cocidos. El jitomate se pone a hervir y el agua, cuando ya está hirviendo, se le apaga. En ese momento ponemos los chiles a remojar para que se ablanden, porque después de haberlos tostado, quedan un poco duros. Entonces, para que se puedan moler muy bien, se pone a remojar en esa agua donde se hirvieron los jitomates, juntamente con el chile guateco. Posteriormente, vamos a llevar a cabo, vamos a moler todos estos ingredientes y se los vamos a poner aquí a la carne, para que absorba aproximadamente, vamos a dejar la carne unos 20 minutos para que absorba el rico sabor de esta preparación del chile. Y en lo que haremos esto, vamos también a ver cómo vamos a hacer el batido de nuestra masa. Bueno, voy a ir a moler los jitomates juntamente con el chile y se los vamos a poner aquí a la carne, que también le pondremos un poquito de sal, para que vaya agarrando ese rico saborcito. De manera que toda la carne pueda absorber la sal. Un poco más de sal. Ahora vamos a moler los jitomates juntamente con el chile. ¡Vamos! 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 Como se dan cuenta, le falta un poco de agua, le podremos poner un poquito de este rico caldo de pollo. Le vamos a agregar los ajos para que se vayan moliendo. Le agregamos ya todo el chile. Ahora sí, vamos a... Damos cuenta que le hace falta más. Le podemos poner un poquito más de caldo. Le vamos a agregar una cucharadita de sal. Si nos damos cuenta que está muy espeso, le ponemos a agregar un poquitito más de agua, que ya tenemos por aquí un poco de agua de botellón. Vamos a ver si ya todos los condimentos están muy bien molidos. Y nos damos cuenta que efectivamente ya todo está bien molidito. Ahora sí, debe de quedar más o menos así. No puede quedar muy aguadito porque si no, no va... se va a tirar en la hora de que estemos haciendo los tamales. Creo que ya está. Le vamos a probar un poquito de cómo nos quedó el sabor del ajos. Este está delicioso. Ahora sí, le vamos a poner... lo vamos a vaciar en la carne. Y lo vamos meneando de manera que toda la carne absorba este rico y sabroso chile que ya está molido. La carne va en crudo, como ustedes pudieron darse cuenta. La carne está en... es cruda. Así se hacen los ricos tamales de la huasteca. Vamos a ponerle todo el chilito que más se pueda. Y después de esto aquí vamos a dejar, yo creo que un poquito que vaya absorbiendo. Nos interesa que aproximadamente unos 20 minutos la carne aquí, o si se puede más tiempo, lo podemos dejar por un poquito de más tiempo. Para que la carne absorba ese rico sabor del chile. Aquí se queda un poquito por si de más de ratito queremos irle poniendo más, conforme se vaya haciendo. Ahora sí, vamos a preparar la masa. Mientras pasan estos 20 minutos, vamos a preparar nuestra masa, que previamente ya tenemos la masa molida. Como les comentaba, es una masa verdaderamente porosita, para que pueda absorber. Entonces, le vamos a poner un poco de caldo de pollo. También un poco de manteca. Esto es lo de un cuarto de manteca, es la que se le va a poner. Y vamos a batir. Continuando con la preparación de los ricos tamales. Ya que tenemos la masa bien batida, de esta manera, con el caldo, la manteca y la sal, al gusto. Ahora sí, vamos a proceder a preparar ya los tamales en esta hoja. Aproximadamente el tamaño de la hoja es así. La hoja de plaza no tiene dos vistas. De un lado es más lisita, y del otro lado como que tiene unas rayitas. De este lado no, se pone la masa del lado donde está, bien suavecita y lisita. Ahora sí, aproximadamente como lo de una bolita de masa. La vamos a extender. Que no quede muy gruesa la capa. Vamos a procurar que quede delgadita. Se le va más o menos extendiendo. Y de esta manera, porque aquí, como ven, se va a poner el chile. Ya pasaron más de casi media hora en lo que dejamos la carne remojada con la salsa. Si vemos que está muy espeso, se le puede ir agregando ya sea caldo o una poquita de agua a esta carne. Ahora sí, esta es la manera en la que vamos a devolver. Así quedan los tamales. Vamos con otro más. Si se dan cuenta, es una manera muy rápida de devolver. La masa quedó bien suavecita. Debe de ponerse bastante salsa ya preparada. Vamos a procurar que todos los tamales se vayan uniendo al término. Se van a poner a cocer. En una vaporera. Aproximadamente después de todo esto, vamos a proceder a poner nuestra vaporera. Pero hasta que se terminen de preparar todos los tamales. Bueno, si se dan cuenta, estamos por finalizar este sabroso y rico platillo. Bueno, pues como ven, estamos a punto de degustar estos deliciosos tamales de puerco. Aquí tenemos los tamales, ya están cocidos. Es una delicia de estos tamales. Una comida típica de aquí de la región, como ustedes pueden ver, ya están cocidos. Ahora vamos a ver cómo quedaron. Una comida típica de aquí de la región, que normalmente son, se realizan en las fiestas, que aquí le llamamos como chantolo, que significa todos santos. Estos ricos tamales. Vamos a abrir uno para degustar este delicioso platillo. Miren, como pueden ver, quedaron mmmm exquisitos. Vamos a ver qué tal quedaron. La carne queda bien cocida. A pesar de que la carne es en crudo, ahorita quedó bien cocidita. Bueno, pues con esto estamos finalizando el haber realizado este platillo. Espero que les haya gustado. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes esta, una de nuestras tradiciones huastecas. Y yo ojalá ustedes también los puedan realizar en casita. Quedo de ustedes muy atenta, agradecida. Soy la señora Lupita, a sus órdenes.